Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Sé que teníais muchísimas ganas, bueno pues aquí está Este es el vídeo con mi experiencia tras algo más de una semana probando el nuevo Sony Xperia 5 Mark II Un teléfono que le tenía bastantes ganas, ¿no? En esta serie que estoy haciendo, ya sabéis, intentando buscar un teléfono personal, ¿no? Bueno, estoy barajando diferentes opciones, este es el episodio número 4 Si no has visto los anteriores, pues sí, te recomiendo que lo hagas, están en el canal Y la verdad que un teléfono que le tenía ganas, como os digo, porque tiene primero un diseño muy bien, a mí me gusta Tiene una potencia de sobra y tiene una orientación al creador de contenido, como es mi caso, ¿no? Con aplicaciones de pro de fotografía, de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera Vamos a ver si este Xperia 5 Mark II ha cumplido o no mis expectativas Ya os adelanto que me ha hecho dudar y bastante Bueno, vamos allá, y antes de empezar con las cositas del software que a mí me gustan, ya sabéis Quiero repasar rápidamente dos cosas a nivel estético, a nivel físico Una, lo siento Sony, de verdad, os pido disculpas Porque el teléfono se me ha caído, no sé, a lo mejor siete veces en esta semana O sea, una absoluta locura El teléfono se resbala prácticamente en cualquier tipo de superficie O sea, es un teléfono obligatorio, obligatorio para usar con funda Lo cual, entiendo que es lo normal que vamos a hacer todos Pero bueno, quería decirlo, porque es que no me ha pasado con ningún otro teléfono Este lo dejas ahí en una mesa y de repente, poco a poco, se va suicidando No sé cuál será el motivo Y luego, el tamaño Es un tamaño pequeño Y creo que es demasiado pequeño para mí, ¿no? Es verdad que es muy cómodo el uso con una sola mano y demás Pero creo que para mi perfil, para mi tipo de uso Prefiero una pantalla un pelín más grande Ahora sí, vamos a meternos directamente con el software Ya sabéis que este Xperia 5 II viene con Android 10 Con la capa de Sony, que es básicamente una capa de Android Stock Pero a la que Sony, bueno, pues ha añadido ciertas aplicaciones O ciertas cosas que ellos han creído interesantes Es una capa muy sobria Casi, me atrevería a decir, algo aburrida Incluso más aburrida Que me perdonen, eh, la gente de Sony Pero incluso más aburrida que Android Stock Porque Android Stock es simple Pero por lo menos tiene animaciones Tiene detalles Tiene cositas, ¿no? Y aquí la verdad que vemos prácticamente Una capa muy parca, ¿no? Muy, muy, muy parca en detalles Le faltan animaciones por todas partes Le falta fluidez Es verdad que se mueve rápido, ¿eh? Se mueve muy rápido Se mueve ágil No hay ningún problema en cuanto a rendimiento Pero en cuanto a nivel estético Es decir, la parte que al ojo le agrada Pues creo que le faltan animaciones Pero por un tubo O sea, necesito algo que sea muchísimo más smooth Más fluido, no sé Creo que es un detalle a tener en cuenta Cositas que me han llamado la atención Y que me han gustado Por ejemplo, el icono de la multiventana En notificaciones Ya sabéis que este teléfono Tiene este formato de pantalla extraño 21 novenos Y bueno, Sony ha querido, digamos Proponer una multitarea En la que te quedan dos aplicaciones En formato cuadrado Una arriba y otra abajo Bien, pues esto aparece en las notificaciones Cuando te llega una notificación de Gmail Te llega una notificación de Instagram De lo que sea Vas a ver un pequeño icono Con este símbolo Entonces en cuanto tú lo pulsas Directamente se te va a abrir Esta pantalla dividida Ha sido un detalle Que personalmente me ha gustado mucho Y además Aprovecho y os hablo De esta función de multitarea Que Sony tiene, digamos Un botón dedicado A esta especie de launcher En el que vamos a ver Las aplicaciones Es decir, un carrusel De aplicaciones disponibles Arriba Y otro carrusel abajo Para que vayamos seleccionando Una aplicación u otra La verdad No lo he usado prácticamente nada No es algo que yo suelo utilizar Con ningún teléfono El tema de la multitarea Raras veces Hago algo así Como tener abiertas las notas Y aparte estoy viendo un vídeo Pero no es habitual En cualquier caso Me ha gustado el detalle De que lo incluyan En el apartado de notificaciones Tengo que decir En este teléfono Que se echa especialmente De menos Android 11 Sobre todo por todo esto Que os he dicho De la ausencia de detalles La falta de fluidez Yo creo que este teléfono Sentaría muy bien Android 11 Porque ya de base Es un sistema muy fluido Con bastantes detallitos Que yo creo que son interesantes Y que a este Sony Le hacen falta Uno de ellos Por ejemplo Es la aplicación nativa De grabación de pantalla Sony no incluye Una aplicación nativa De grabación de pantalla Por lo menos Para grabar los menús La interfaz Un vídeo Una llamada Ese tipo de cosas Si que incluye Una grabación de pantalla Para juegos Que luego veremos Porque me parece interesante En cualquier caso Creo que Android 11 Le vendría muy 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 bien A este teléfono Que creo que las previsiones Son que mínimo Para diciembre Empezará a llegar A los flagships De la compañía Es decir Xperia 1 Mark II Y este Xperia 5 Mark II Vamos ahora con el rendimiento En Instagram Ya sabéis que es uno De las claves Uno de los motivos De compra para mí Ya que soy creador De contenido Es algo que a lo mejor A otras personas Pues les interesa menos Pero a mí me interesa mucho El rendimiento De cualquier teléfono En Instagram Y en redes sociales En general Pero ya sabéis Que la diferencia Entre dispositivos iOS Los iPhone Y los Android Es abismal En cuanto a Instagram Stories Grabados en vídeo Directamente Desde la aplicación De Instagram ¿Vale? Es como si los teléfonos Android Bueno No estuviera optimizado Se queda con una calidad Muy mala No entra en juego El estabilizador de cámara Absolutamente nada Te queda una imagen Bastante mala en general ¿No? Bueno pues Con este Xperia 5 Mark II La verdad Tengo que decir Que estoy contento Y esto es decir mucho Porque es de los teléfonos En los que me ha parecido Que el rendimiento En Instagram Ha sido mejor Por lo menos mejor De lo que yo me esperaba Es decir Se ve una calidad de imagen Peor que en un iPhone Yo normalmente Utilizo el iPhone 11 Para hacer Stories Bueno pues Es peor Evidentemente La calidad de la imagen Y también del audio Pero es un buen rendimiento En cuanto a Instagram Sobre todo Porque al menos La experiencia es fluida Es fluida No hace cosas raras Con las luces No te quema los fondos Con lo cual Estoy bastante Bastante contento En este sentido Decía antes Que no tenemos Una aplicación Para grabar pantalla De manera nativa Pero si tenemos Una aplicación De optimizador de juegos Que si que nos permite La posibilidad De grabar nuestros gameplays Además de manera Muy completa Me ha gustado mucho Porque podemos meter Por ejemplo Nuestra cámara delantera Para hacer un formato Webcam Mientras jugamos Grabar el sonido del sistema Y a la vez El sonido del micrófono Es decir Puedes grabarte un gameplay Completo con este Sony Xperia 5 Mark II Lo cual me ha gustado mucho De todas formas Os dejo un vídeo aquí Que hice el otro día Sobre Bueno Hablando un poco En profundidad De esta aplicación De juegos Y sobre todo La posibilidad De jugar Por ejemplo Call of Duty A 240 Hz Gracias a este Sony Xperia 5 Mark II Así que Échale un vistazo En general Ahora vamos a hablar De la cámara Porque creo que es Uno de los puntos Más importantes Para mi En un teléfono Es verdad que a mi El tema de batería De rendimiento Pues sí Espero lo mejor Y ya está Pero tampoco me vuelvo loco Si le dura 5 horas de pantalla O 6 o 7 O 4 y media Mientras a mi Me aguante el día Perfectamente Pero la cámara Es algo muy importante Vamos a hablar primero De las aplicaciones Pro Primero Hay una aplicación Pro De fotografía Y una aplicación Pro De vídeo Algo que yo De verdad Tenía mucho hype Muchas expectativas Por esto Porque como creador De contenido Me gusta Vale Lo primero Tenéis vídeo dedicado A la interfaz de cámara A la aplicación de cámara Aquí Por si queréis Echarle un vistazo En profundidad Pero os voy a hacer Un resumen rápido Está muy bien En cuanto a interfaz Vale O sea La interfaz es maravillosa Se pueden hacer Un montón de cosas Muy divertidas Para un creador De contenido Para un filmmaker Para un fotógrafo Es una maravilla Pero los resultados No acompañan Vale Esto es En mi humilde opinión Para mi Prácticamente Por mucha interfaz Que tengan Las aplicaciones Profesionales Por muchas posibilidades En cuanto a Filtros de color En tener un poco El control De lo que estás grabando Eso me parece genial Me parece maravilloso Es muy divertido Pero los resultados Son peores En fotografía Que lo que vemos En el Pixel 4 XL Por ejemplo Y en vídeo Lo que vemos En un iPhone Entonces Claro No me merece la pena ¿Me entiendes? Al final Vale Para algo divertido Ok Pero yo lo que busco Principalmente Como creador de contenido Son resultados Necesito la máxima calidad Y creo Creo que este Sony Xperia 5 II No lo ofrece En cualquier caso Que tenga estas dos opciones Me parece un buen extra Pero en ningún caso Sería para mi Una opción O un factor decisivo En la compra De este terminal Es decir Está ahí Te diviertes Ok Pero no es algo fundamental Nadie Que nadie se compre Este teléfono Solo por estas aplicaciones Profesionales Porque ya os digo Que para mi Es mejorable el resultado Y luego en cuanto a la cámara En general La cámara normal La aplicación de cámaras Sin profesionalidades Ni cosas extrañas Es una cámara como muy correcta En términos fotográficos Es decir Cómo interpreta la luz Cómo interpreta las sombras Cómo interpreta el HDR Es decir Para que el cielo No te salga quemado Que las partes oscuras De la imagen Tengan información Pero a su vez Las partes más claras No estén quemadas Todo eso Lo hace como muy correcto ¿Qué ocurre? Que esto En un móvil A veces no es No es siempre lo mejor ¿Vale? Me voy a explicar Porque tú puedes hacer una cámara Que a nivel interpretación de luz Que sería lo ideal Es fantástica Es verdad Pero tienes que acompañarla En un móvil De dos cosas Una Fotografía computacional Este Xperia 5.2 Está lejos De la fotografía computacional Que vemos en otros teléfonos Como el Pixel O como los iPhone Es decir No es capaz De hacer un post procesado De esa imagen Para ofrecernos un mejor resultado O dos Punto dos Si no tienes fotografía computacional Por lo menos Métele más resolución Un sensor más grande Para por lo menos Tener mucho más detalle ¿Qué ocurre? Que estas cámaras De 12 megapíxeles Pues no son suficientes Para no tener Esa fotografía computacional Entonces nos quedan imágenes Bueno Que a veces están muy bien Pero hay otras veces Que tienen demasiado ruido Que tienen poco detalle Sobre todo Comparándolo Con ese post procesado Que hace Google O que hace Apple Esa es mi opinión Al menos En general Os diría que Le falta un poco de fluidez Para ser mi teléfono personal Le falta algún detallito Y sobre todo Estas cosas De la cámara Que no me han terminado De convencer Es un teléfono divertido Es un teléfono Muy top A nivel rendimiento La batería dura increíble Es muy buen terminal De verdad Me parece muy muy buen terminal Y me ha hecho dudar mucho Porque tiene cosas Muy positivas Aún así Creo 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 Que este No es el teléfono Para mí Así que nada Estas son un poco Mis reflexiones He destacado los puntos Que creo importantes Por lo menos En mi experiencia de uso Espero que os sirva Y que estas cositas Pues que a lo mejor Otros canales No tienen el tiempo De contaros Pues os sirvan Y os sean de utilidad Sobre todo Para saber Que podéis esperar De un teléfono Como este En general Muy chulo Pero no es mi teléfono Que dejadme en comentarios Que opináis de este vídeo Suscríbete a este canal Para más Y sobre todo Dejadme en comentarios Cualquier es que sea El teléfono Del próximo capítulo Porque ya os puedo asegurar Que va a haber más capítulos Hasta que encuentre yo Un teléfono Que se quede En mi bolsillo Nos vemos Mañana Con más vídeos Que vaya bien Chao 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 chao